Madre de la Cielo, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de la Cielo, Madre de Cristo, Madre de la Lista Cácer, Madre purísima, Madre castrísima, Madre sin mancha, Madre incorrupta, Madre Inmaculada Madre Amante Madre Arte Arte Madre del Buen Conocimiento Madre del Teador Madre del Salvador Ingenios de Quis Ingenios de Veneración Ingenios de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Fionente Virgen Fiel Espero de la Justicia Templo de las Alegrías Pausa de Nuestra Alegría Barco Espiritual Barco Glorado Barco Ensegne de la Emocción Rosa Mística Arca de Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Externos Rejuntos de los Pecadores Rejuntos de la Iglesia Consuelo de los Amiguitos Rejuntos de los Amiguitos Auxilio de los Amiguitos Rejuntos 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 de los Amiguitos Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Así, con todos los Espírituos. Hoy, estamos celebrando el trigésimo domingo del año, el tópico de la liturgia, iluminados para seguir a Cristo. La primera lectura prepara esta enseñanza, ya que describe el viaje del pueblo ciego de Israel, de la esclavitud a la libertad. Dios mismo es su guía. La segunda lectura contiene palabras de consuelo para aquellos que después de recibir la luz de Cristo, siguen al Maestro a lo largo del camino, quien es un compañero de viaje que puede comprender nuestra debilidad. El episodio de la curación de Bartimeo, que vamos a leer en el Evangelio, tiene mucho que enseñar sobre la luz que el cristiano recibe al encontrarse con Cristo en el sacramento del bautismo. Es en este sacramento que se abren los ojos de los hombres y de las mujeres. Ahí es donde entienden lo que significa seguir a Cristo. Amén. 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 Rodríguez, que cumple 18 años de parte de sus padres y familia. Por el eterno descanso de la señora Paula Salinas Canseco, dos días de fallecida, de parte de sus hermanos y familia. En acción de gracias por el cumpleaños número 3 de Maritza Ochoa, de parte de sus padres y hermanos. Por el eterno descanso de Pascual Ricardo Sandoval, Plácida Josefina Ramos, José Benjamín Sandoval, Rutilio Mateo, Andrés Ramos, Guadalupe Ramos, de parte de la familia Herrera Sandoval. Por la salud de Aramalia Rodríguez Pina y por el cumpleaños de Felipe Alcántara Cruz, de parte de su familia. Por el eterno descanso de Álvaro Morales Juárez, de parte de sus hijos y nietos. Por el eterno descanso de José Ramírez Topejua, de parte de sus hijos, 20 días de fallecido. Por las necesidades de la familia Rodríguez Molina. Por el eterno descanso de José Juan Guzmán Toledo, dos meses de fallecido, de parte de sus hijos y familia Ruiz. Por el eterno descanso, tres años de fallecida, de Érica Ramírez Cabrera. Por las benditas almas del purgatorio. Postrémonos delante del Señor, sinceramente reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón por ellos. Música ¡Suscríbete al canal! 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 comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su gracia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeu se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto de un salto y se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, ¿qué puede haber? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Entonces hoy la liturgia nos está invitando a dejar la ceguera, a tirar esos mantos que nos arropan malos hábitos, malas costumbres, vicios, para que podamos seguir al Señor, para que podamos ver bien. En la primera lectura, el profeta imagina que puede ver a los que regresan a Israel, los ciegos y los cojos, las mujeres con hijos y las mujeres en el momento de dar luz. Dios, ¿serían esas personas capaces de regresar a Israel? Solo el Señor las puede ayudar. Dios no es como nosotros, que admiramos a los fuertes y despreciamos a los débiles. Dios no deja a nadie atrás. Dios está interesado en todos, especialmente en los más pobres entre nosotros. Los exiliados en su camino hacia la casa nos representan a todos los que Dios llama de la esclavitud del pecado a una vida nueva en él. ¿Cómo podemos romper los malos hábitos que nos esclavizan y volver a la enseñanza del Evangelio? Nosotros a veces somos espiritualmente débiles, cojos y ciegos, y nos resulta difícil no solo movernos, sino incluso saber qué camino quiere el Señor que sigamos. El profeta nos recuerda que Dios cuida particularmente de aquellos que no pueden caminar solos, pero debemos tener fe y confianza en él. La segunda lectura, tomada de la Carta a los Hebreos, fue escrita para los cristianos judíos que tienen fe en Cristo, pero que todavía piensan con nostalgia en el Templo de Jerusalén y sus liturgias. A muchos les gustaría volver a su antigua religión. Entonces, el autor, un cristiano altamente educado, que estaba bastante familiarizado con las Sagradas Escrituras y las tradiciones del pueblo de Israel, explica a otros cristianos que Cristo es un sacerdote infinitamente superior a los del Antiguo Testamento. Recuerda las características del sacerdote que ofrecía sacrificios en el templo. Fueron escogidos por Dios. Fueron llamados por el Señor, como lo fue Aarón. Los sacerdotes no se autodenominan sacerdotes. Los sacerdotes, pastores, pastores, tienen que ser llamados por el Señor, tienen que ser escogidos. Si no, no pueden ser sacerdotes, no deberían ser sacerdotes. Sería como ser un impostor. Pero solo uno que ha conocido la fragilidad humana puede entender la fragilidad y la pecaminosidad de los demás y sentir compasión por ellos. Jesús tenía todas las características de esos sacerdotes. No asumió el sumo sacerdocio por su propia autoridad. Le fue dado por su Padre, por Dios Padre. También era un hombre que conocía el sufrimiento y la tentación y, por lo tanto, tiene compasión de nuestra fragilidad. Algunos cristianos que recientemente abandonaron las prácticas paganas pueden sentir nostalgia por los viejos ritos y ceremonias. Pero deben saber que el cristianismo que han abrazado recientemente no rechaza lo que es bueno, hermoso y razonable en su cultura. Por eso es que yo les insisto que no tenemos que dejar a los niños que crezcan sin saber el español. Porque abandonando el español nos olvidamos de una cultura, de una mentalidad, de una tradición, de tantos valores y crecemos sin valores. No tenemos valores. Entonces, ¿qué vamos a copiar del inglés? Sí, es bueno aprender el inglés. Para nosotros tenemos que aprender el español y el inglés así. ¿Ok? Y no olvidar nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra mentalidad. Porque eso es un enriquecimiento. Y cada lengua que aprendemos es una nueva personalidad que adquirimos. Pero, ¿qué vamos a aprender entonces del inglés? Materialismo, hedonismo, drogadismo, borrachera, pernicia. Hay algunas personas jóvenes y algunas personas adultas que a un cierto momento se cansan de la vida. No quieren venir a la iglesia, no quieren vivir bien, se encierran en sus piezas, tal vez con el computador, enamorados del computador, enamorados del celular, a tomar licor, a tomar drogas y allá caen en la depresión. A un cierto momento, comienzan de pronto a atentar contra su vida, porque no le ven sentido a la vida. Entonces, quieren suicidarse, se cortan las venas, no se toman veneno, ¿qué no hacen? Pero eso es debido, precisamente, a que abandonan a Dios. Abandonando a Dios, se abandonan a sí mismos. Y cuando nosotros abandonamos a Dios y nos abandonamos a sí mismos, somos víctimas del demonio, de todas las tentaciones, hasta de matarnos. Porque no tenemos a nadie a quien confiar, no confiamos en Dios, no confiamos en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en nosotros mismos. Entonces, ¿qué queda? Nada. Desesperación. Muerte. Ni siquiera piensan en lo que puede ser después de la muerte, en la vida eterna. Nuestras comunidades cristianas realmente tratan de hacer que sus liturgias se ajusten a las necesidades locales y celebren la fe de una manera auténtica y utilizando símbolos que todos entienden. Ayer, por ejemplo, celebramos la fiesta del Señor de los Milagros. Era una belleza ver cómo ellos son devotos del Señor de los Milagros, que es Jesús en la cruz, haciendo milagros. Como ese de perdonar a ese buen ladrón que se robó el paraíso, porque lo perdonó en el último momento y lo llevó al cielo. Lo canonizó. Se llama Sandismas. Ese es un gran milagro. Otro milagro. Él nos dio a su madre como nuestra madre. Y nosotros no tenemos que tener miedo de morir, porque ya sabemos que el Señor se fue al cielo a prepararnos un lugar. Y allá tenemos cada uno de nosotros un lugar reservado. Y tenemos también a nuestra madre que nos espera allá. ¿Por qué tener miedo a morir si tenemos que morir? Cuando nos llegue el momento, estamos preparados para morir. El Evangelio de hoy, los escritores de los Evangelios, eligen episodios que alimentarán la fe de los cristianos de sus comunidades. Entonces, Marcos, concede gran importancia a la curación de la ceguera, porque la ceguera tiene un significado simbólico e importante para él. La curación de Bartimeo sigue lo que Jesús dijo a sus apóstoles sobre el propósito de su viaje. Que no va a Jerusalén, la capital, la ciudad santa, para establecer un reino mundano, sino para dar su vida. Seguirlo significa ser sacrificado con él. También nosotros tenemos que dar nuestra vida. Pero sus compañeros no entienden nada de esto. Son ciegos y no quieren que se les abran los ojos. Prefieren mantenerlos cerrados y así soñar en los primeros puestos en el reino que él va a establecer que no es de este mundo. El ciego de Jericó representa a los discípulos y a todos los que aún no han visto la luz de Cristo. Los paganos, cuyos ojos y corazones aún no están abiertos al Evangelio. Al igual que Bartimeo, todos pueden ser sanados de su ceguera. En cierto punto, comienzan a sentirse insatisfechos con sus situaciones, con su mala vida. Se cansan de una vida que no tiene sentido. Una vida sin ideales. Comienzan a querer la libertad. Pero están cojos, lisiados y ciegos. Están buscando desesperadamente la luz. Todos sienten que algo está sucediendo a su alrededor, como lo hizo el ciego de Jericó. Escuchan nuevas voces. Conocen a las personas que viven un tipo diferente de vida. Los cristianos. Nosotros. Se les dice que la razón de su alegría, que ven en los demás, proviene de Jesús de Nazaret, a quien siguen. El camino hacia Cristo siempre comienza con un sentimiento de inquietud que obliga a alguien que está en la oscuridad con respecto a la dirección que deben tomar en su vida y a reflexionar sobre su situación. Encontrarse con aquellos que ya conocen a Jesús, que son buenos cristianos, óptimos cristianos, es un primer paso hacia la luz. Pero antes de venir a Jesús, habrá que superar ciertas dificultades. Vecinos y colegas, amigos, bebedores y fiesteros, tratarán de evitar que uno piense en cosas religiosas. Y se borrarán de sus sentimientos, de sus prácticas, de venir a la Santa Misa, de recibir el bautismo. De que está siendo infantil, dicen ellos. Pero tal oposición no desalentará al que está ciego, que continuará buscando la luz y la buscará y buscará esa ayuda en el único lugar donde tal ayuda está disponible, en nuestro Señor Jesucristo. Si esos individuos que están en depresión allá pudieran pensar en Jesucristo, que es el que los puede liberar de esa situación, entonces se pondrían en camino hacia Jesús. Escucharían a los que están ahí ayudándolos y aconsejándolos y animándolos. Incluso aquellos que acompañan a Jesús pueden ser un obstáculo a veces. Hay cristianos que no saben lo que realmente significa seguir al Señor. Todavía están atados. Asisten a las asambleas comunitarias, a la misa y comparten su vida. Están cerca de Cristo, hacen mucho ruido sobre Él, pero no tienen luz completa. Pueden ser obstáculos para aquellos que quieren tener los ojos completamente abiertos. Jesús escucha los gritos de Bartimeo e inmediatamente pide que se le traiga. Su llamado no está dirigido directamente al ciego. A alguien que se le pide que transmita la llamada. Y ahí estamos nosotros para hacer ese trabajo. Ahí están los profesores para ayudar a los catecúmenos. Estos mediadores representan a los verdaderos discípulos de Cristo. Los cristianos que escuchan y comprenden los gritos de los que buscan la luz. Aquellos que pasan mucho tiempo escuchando los problemas y dificultades de los demás y les muestran el camino hacia el Maestro. El ciego salta, tira su capa y corre hacia él que le devolverá la vista. Todos los catecúmenos están invitados a imitar a Bartimeo. Cuando escuchan el llamado, no deben tener miedo de caminar por sus vidas por completo. Deben tirar sus viejas capas, que son todos hábitos y costumbres incompatibles con la vida de un cristiano. Finalmente, tenemos el diálogo entre Jesús y el ciego. El Maestro pide a todo catecúmeno que quiera recibir la luz, que haga una profesión de fe. Que crea en el único que realmente puede abrirle los ojos, en Jesús mismo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Padre Santo, andamos como ciegos por el camino de la vida sin entender realmente cuál es tu voluntad. Te pedimos que nos perdones nuestras faltas y escuches nuestras súplicas. A cada petición respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que como pastores atiendan y cuiden al pueblo de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos del mundo, para que cesen las guerras, se acabe el hambre y se reconozca la dignidad de cada persona, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que viven desplazados de sus países, por los que sufren del desamparo, la enfermedad o la pobreza, para que la presencia de Dios transforme esos caminos en caminos llanos hacia fuentes de agua, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que luchan por la paz, para que se den cuenta que la paz solo se consigue viviendo en el amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los padres de familia, para que sean fieles a su compromiso, sin escatimar esfuerzos para hacer funcionar esa parte de la iglesia que el Señor les ha encomendado, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los que están solos, los que no cuentan, los carentes de amor, para que sientan profundamente que el Señor los ama y que nosotros les ayudemos a experimentar ese amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que el Señor escuche nuestra petición, sobre todos los y aquellos que más lo necesitan, oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y misericordia, tu pueblo acude a ti lleno de esperanza ante las dificultades del camino. Abre los ojos de tus fieles para que puedan contemplar la luz que es Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Despedimos a los catecúmenos que tienen que irse para el aula de clase para seguir sus lecciones con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Entonces se pueden ir para las lecciones. Sentémonos. Amén. 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 Oh, Señor, te consuelo saber que no hay paz, amén. Eres tú la palabra de Dios, Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Dios de Dios, verdadero en tu voz. Eres tú, milagro de amor, o eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor, y mi Dios, y mi Dios, y mi Dios. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, milagro de amor, y un cuerpo de mi. Nuestro amor al nacer, es de él, de María la Virgen. No va a andar los caminos de hombre, de amor de tu amigo. Eres tú, milagro de Dios, Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú, milagro de amor, Jesús, todo el Señor. Eres tú, milagro de amor, y un amor de amor. Yres tú, milagro de amor, y un amor de amor. Eres tú, milagro de amor. Yres tú, milagro de amor. Yres tú, milagro de amor. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, el abrazón de hoy, y en un mundo me dijo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Señor Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Señor Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. El Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. ¡Gracias por ver el video! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos juntos la oración que el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes saludémonos con el signo de la paz saludémonos con el signo de la paz saludémonos con el signo de la paz ¡Gracias por ver el video! 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 Oremos que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Avisos. El primero de diciembre, un lunes, tendremos, es diciembre, digo noviembre, sobre el primero de noviembre, es un lunes, entonces tendremos la conmemoración de todos los santos que son nuestros protectores, nuestros modelos, nuestros intercesores. Entonces tendremos la santa misa a las siete de la noche, aquí en la capilla. Bienvenidos. El dos de noviembre es el día para recordar a todos los difuntos. Por lo tanto, también tendremos la santa misa a las siete de la noche, aquí en la capilla. Y allá a la entrada de la iglesia hay un libro donde ustedes pueden escribir los difuntos que quieren recordar, esos que murieron últimamente. Porque hay que recordarlos y lo mejor que podemos hacer por ellos es ofrecer la santa misa. Que tiene un valor infinito, porque es el ofrecimiento de Cristo por nuestra salvación. El 31 de octubre vendrán las señoras de la Sociedad del Rosario a ofrecer sus artículos religiosos que necesitamos a veces en ocasiones para el bautismo, para el matrimonio, para la confirmación, etc. Entonces pueden venir a comprar en ese día. También ya estamos pensando en la Navidad, la novena de Navidad. Y hay personas que no han comprado su librito para rezar la novena. Entonces tengan la bondad de decirle a la señora Josefina que está allá a la entrada, si necesitan libro o libros. Tenemos que agradecerles por sus contribuciones muy abundantes para esos proyectos que se llevan a cabo aquí en la iglesia, como el Baby Shower y los otros, que ahora no me recuerdo los nombres. También el concierto que tuvimos con Gela. Ustedes contribuyeron muy bien y participaron muy bien. Entonces los felicitamos por eso y les agradecemos mucho. También, con motivo de la Navidad y de la novena y todo, vamos a ofrecer un concierto que lo van a presentar nuestros artistas, nuestros músicos y cantores y también el coro de voces de los niños. Y la finalidad es recoger algunos fondos para comprarle los uniformes al coro de voces, libros y otras cosas que necesitamos. Por ahora están cantando a dos voces, pero tenemos que enseñarles música para que cantemos a cuatro voces. Entonces, por favor, colaboren. Tenemos muy pocos niños, solo veinte. Y para cantar a cuatro voces necesitamos más. Tenga la voluntad de apoyar a sus niños para que vengan al coro. Que estas actividades nos educan, nos forman y motivan a los niños también a venir a la iglesia. Porque si no les damos trabajo para hacer, ellos si vienen aquí se aburren, no tienen nada que hacer. El precio del boleto será cinco dólares y pagarán solo las personas de ocho años para arriba. Los niños pequeños no pagan nada porque a ellos tenemos que darle todo lo que podamos para hacerlos felices. También un concierto. Y como cae, es el dieciocho de diciembre. Y como cae un sábado, pues entonces comenzaremos con la celebración de la Santa Misa. Y después sigue el concierto. Por otra información, tenga la voluntad de leer el boletín, donde encuentran información, avisos, fotografías y todo acerca de las actividades de la parroquia y los proyectos de la parroquia. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un feliz día. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!